Son secretos de novelas. Hola, mis soles, ¿cómo les va? Muy buen miércoles. Llegamos al codito de la semana, el último codito de la semana de este mes de abril. ¡Qué increíble! Se nos está yendo el mes de abril, se nos está yendo el 2016. Y ya llegué con este clásico de la tarde de Canal 9, que secretos de novela para contarte los secretos mejor guardados de los actores que brillan en esta pantalla. Los adelantos de los próximos capítulos con estas grandes novelas que tenemos al aire. Y además, sorpresas y más sorpresas. Ayer tuvimos el saludito de Nacho Casano y se vienen muchas cosas más. El tema del día de hoy, les pido, por favor, estén muy atentos. El tema del día de hoy es... algo que acá, en mi canal, no te puede ocurrir. Me enamoré de mi jefe. Mirá, qué placer. Patas sucias, tenés lápiz, tachatelador. Están impresentables, todos muditos están. Ay, los pat... Mirá, Lut, que aquel no aparecía, porque Lut, está de vacaciones, viene. Va, y el... ¿Qué pasó con el chapulín colorado? Que falleció el año pasado el... ¿Hola? Uno está encapuchado. Parece, mijo, un día, te juro, me llamaron, dije que lo tengo que hacer justo y ya empiezo a hablar. Pero me llamaron del colegio y me dicen, yo no sé qué pasa, me dice, Matías anda con una capucha todo el día, no sé, me hacía un tío de chorro y anda con la capucha. Él también. No, escucha, ya no escucha. Encima con la capucha. Bueno, ni en verdad. Ahí está. Entonces, el tema del día de hoy es... Me enamoré de mi jefe. Mirá, si cada uno está soltero y sin apuro, no hay ningún problema, pero como decía mi profesor Serrano, si no hay conflicto, no hay escena. El tema es si alguno de los dos, o los dos están comprometidos. Ah, qué tole, tole. Se arma, claro, uno en el trabajo está tanto tiempo, acá podés estar una eternidad. Ellos y nosotras, turcas, se acabó la especie. Olvidate, no hay más reproducción en el mundo. Contame tu historia. Debe haber millones de historias del otro lado de la pantalla. Muchos deben estar casados, con hijitos, con todo. Contame. El hashtag es me enamoré de mi jefe. Me escribís arroba novelas en nueve, arroba novelas en nueve. Ahí te vamos subiendo información de videos y fotos que subimos a nuestra página web. Y el hashtag, por supuesto, de todos los días. Mi saludo en secreto. Vos lo querés, vos lo tenés. Para Karen Cataldo y su hijito Mateo de San Fernando, que me ven todos los días. Para Nadia, su hija se llama Carolina. ¿Cómo va? Carolina, por vos. ¡Ay! Mito, cállale. ¿Estás chiflada y se ve? No, Bredita, porque es la única que te banca acá adentro, ¿eh? No, es fea. Seguís con tu remerita, ¿eh? Olvidate. No, no. Cada vez más morado. Va, ni más, va. ¡Soy! Sí, claro, claro. Recién me miró los zapatos. Ayer me miró los zapatos y le dije, vos viste legalmente a Rubia que ella se da cuenta que es así como... Soy. Porque le vio los zapatos. Este está observando zapatos. ¡Buah! ¡Pedro! Yo, nada. Sí. Le puso Carolina por mí. Muchísimas gracias, Nadia. Espero que tu hijita cuando crezca diga, pero ¿por qué me pusiste? ¡Pedro! Josefina Luna de San Juan también nos hacen el aguante todos los días acá en Secretos de Novela. Bueno, voy a los adelantos de El color de la pasión, la novela que abre la tarde de Canal 9. Nora va a ser el anzuelo para que Alonso se quede ahí en la casa. Es una manera, es muy usual de las mujeres de utilizar a los hijos. Nora está grande, pero usar a los hijos para que el señor que ya no quiere estar más con Rebeca se quede ahí en la casa. Momentos intensos se van a vivir en esta gran novela. Y ahora... ¡Uf! ¡Qué suerte! Sigue la yerba del día de ayer. Pero no importa. Por lo menos está. Decís, la yerba está. Te voy a dar este consejito. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, yo voy a volver en un ratito con más Secretos de Novela. ¿Qué te voy a hacer? Te voy a dejar con pasión y poder, la ganadora del premio TV y novela... La soledad... Con secretos de novelas... ¡Ay, qué linda esta novela, pasión y poder! La ganadora del premio... La ganadora del premio... La ganadora del premio TV y novelas, pasión y poder... ¿En qué yo me hablamos? ¿Sale al aire? ¿En qué...? ¿Sale al aire? Sí, lo peor es que... Y yo después... A veces me veo, ¿viste? Por la página nuestra del canal... Veo los programas y digo... ¿Qué estoy diciendo? Ni yo, mamá me llama y me dice... ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser, Carolina? Pero bueno, así. Sale al natural. Como se está grabando en este momento... Así está saliendo... ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¡Está bien! Ahí está. Bueno, los adelantos de pasión y poder. Tenemos a un Franco que ya lleva a cabo su plan... Está viento en popa, todo divino... La recompensa se va a convertir en tragedia. Y por el otro lado la tenemos a Regina... Que finalmente logró unir a Julia... Reunir a Julia con el resto de la familia Montenegro... Pero hay una llegada de alguien que no... La verdad... ¡Pedro! No, no esperaban. No me contestan más, Pedro. ¿Pedro? ¡Sí! Ahí está. ¡Sí! Medio es como... ¡Papalao! ¡Ca! Medio así, ¿no? ¡Papaleo! ¡Ca! ¡Sí! ¡Sí! Salieron medio así. Y la truca del interior. Ni una S, pero no importa. Como les decía... Va a llegar alguien inesperadamente... Que va a agrandar la familia. ¿De qué se trata? No te pierdas esta novela. Voy a unos saluditos... Para Bárbara Canteros y su mamá. Para Rocío López y su bebé. ¡Ay! Dice que está enamorado de Caro, mi amor. Beso, beso y beso. Hoy es el último día que tengo la revista de Secretos de Novela Tardes de Otoño. Ya mañana tengo revista nueva, me lo prometieron. Y seguramente si suena Monorrelojero, si suena el reloj y se despiertan allá, entonces voy a tener un nuevo ejemplar de mi revista de Secretos de Novelas. Me sigo enterando de todos los secretos, seguí disfrutando de esta gran novela que es Pasión y Poder. Yo vuelvo en un ratito nada más con más Secretos de Novelas. Demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda, se va... ¡Qué linda novela! ¡A que no me dejas! Hemos disfrutado ayer del saludo de nuestro argentino de Nacho Casano, que lo vemos brillando como el personaje de Mau. Y se vienen instancias bastante intensas en A que no me dejas. Por un lado Tobías va a estar complicado, justo ganó como mejor villana la chica que sale con él, que hace la madre acá en la novela, nuestra Laura Carmine ha ganado el premio a la mejor villana y estaba a los besos, la turca desesperada, la llamé a la turca, le dije, mirate los premios TV y novela que está besuqueando Laura Carmine al chico y como sale, viste, como... ¿Eh? ¡No me dejo! ¡No me dejo! La turca estaba del otro lado viendo los premios, nada, no, los premios le interesaba nada, no entendía ni quién era cada uno, pero sí lo que quería era ver la pareja esta despareja. Lo tenemos a Tobías muy complicado porque tiene que ir una vez más a la policía a declarar acerca del robo. Complicado, en serio está, vos y yo sabemos por qué. El robo ahí en la mansión de los Murati. Por el otro lado, Leonel le va a hacer pagar uno a uno todos los secretos que sabe de Nuria, nuestra Laura Carmine, la envidia de la turca. Voy con algunos saluditos para Cristina Peaflor, para Romilda Dutra, nos mira mientras plancha en el trabajo. ¡Ay, mi amor! Y claro, yo digo, mientras plancha y plancha... Ojo con la plancha, ya estaba mucha electricidad. Ya me llegó la cuenta. Viste que venía... Ya, 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 ya. De la luz. Ok. Plancha poquito, sobre todo por tu patrona, te lo digo todo bien. Te mando un beso enorme. Seguí viendo a todos que la tenés. No basta tanto como la plancha. Sí, prepárate unos ricos mates. Vamos, que todavía falta. Estamos disfrutando de este gran capítulo de A que no me dejas. Todas las vicisitudes, todo lo que está ocurriendo en esta novela. Yo vuelvo en un ratito nada más, con más secretos de novelas. Si quieres aprenda, aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Son secretos de novelas y calla corazón. Gente, hay que mostrarse sin caretas. Eso es lo importante. Tiempos difíciles estamos viviendo para eso. Pero bueno, no importa. Ahora estamos disfrutando de esta gran novela, de esta comedia romántica. Ves esta novela y no podés dejar de enamorarte, que es la vecina, la Benjamina de la tarde de Canal 9. Es la última que llegó. Es la que cierra la tarde. El otro día que me dijeron, no sabíamos qué quería decir Benjamina. Tuvimos que preguntar a nuestros padres. Bueno, va al mataburro, si no, mi amor. Benjamina. Es tan vieja la palabra. Es como un dicho igual, ¿no? Benjamina es como el más pequeño. Y los 140 caracteres está haciendo estragos en las generaciones. En esta juventud. Bien de los viejos. La juventud. ¿Qué va a pasar en la vecina? Bueno, tenemos a Rafa, que será el dueño de una información clasificada. Top secret. Se va a enterar que a la gasolina le van a poner un colorante para saber de esa manera quién y cómo se están robando de Conadrol tanta gasolina. ¿Antonio confía en él? ¿Hace bien en confiar en él? ¿No hace bien en confiar en él? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ya te voy a contar. Me encanta esta novela, la que cierra la tarde de Canal 9, la Benjamina. Yo por hoy no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido hasta la próxima, si Dios quiere, con más secretos de novela. ¡Fizzle Meen!